Estados Unidos busca desmantelar narcotúneles en la información internacional vigésimo aniversario del muro de Berlín. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos, los saludo con el gusto de siempre. Yo soy Cristian Márquez, lo invito a que se quede conmigo. Ya tengo la información más importante del día de hoy. Y empezamos, los narcotúneles se han convertido en el principal objetivo y amenaza directa para los Estados Unidos. Por eso la Armada estadounidense va a empezar a usar tecnología para detectar estos narcotúneles que tienen un principal objetivo, transportar la droga desde la frontera de México hasta los Estados Unidos. Comando Norte del Centro Nacional de Inteligencia de la Droga y de la Casa Blanca informó que los cárteles del narcotráfico mexicanos compran y rentan propiedades cercanas a la frontera estadounidense para construir salidas de túneles y continuar con el paso de drogas sintéticas. Actualmente la Armada de Estados Unidos prueba nuevas tecnologías para detectar narcotúneles. Tan solo en 2008 se detectaron 24 túneles que tenían como punto de partida California, Texas, Arizona y Nogales. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y si usted es ex trabajador de la compañía de luz y fuerza del centro, le informo que ya ha comenzado el proceso de recontratación para unirse a las filas de la Comisión Federal de Electricidad. El principal requisito para unirse a esta compañía es que usted ya haya cobrado su liquidación. El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, anunció que a partir de hoy se inicia formalmente el proceso de contratación de los ex trabajadores de luz y fuerza del centro en la Comisión Federal de Electricidad. La posibilidad de ingreso a la CFE quedará abierta solo para quienes hayan aceptado su indemnización voluntaria. Esto es hasta el 14 del presente mes, día en el que vencerá el prazo. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Y parece que los narcotúneles están de moda hoy en nuestros días. En Tijuana, el ejército mexicano encontró un nuevo narcotúnel. Fíjense que tiene una característica principal. Todos están equipados con tecnología, telefonía y, bueno, diferentes instrumentos para hacer de este acto delictivo toda una facilidad. Aquí más detalles. El ejército mexicano descubrió un túnel de 122 metros que aparentemente buscaba atravesar la frontera entre México y Estados Unidos. El túnel estaba a medio construir debajo de un edificio de tres pisos en esta ciudad fronteriza y contaba con luz eléctrica y un sistema de ventilación. En el operativo fueron detenidos siete hombres y dos mujeres, así como el decomiso de 125 kilogramos de marihuana. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. El paso del huracán Ida por Cancún destruyó parte de la arena que apenas a finales de octubre fue vertida en las playas de este centro turístico como parte de un millonario proyecto de restauración. En esta zona se habían depositado unos 217 mil metros cúbicos de arena que involucra la restauración ambiental de Playa del Carmen, en la Ribera Maya y en la isla de Cozumel. Informo para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Y hoy será una noche especial, una noche mágica para Alemania, pues estarán celebrando el vigésimo, vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. Esta noche un magno festejo en el que se derribarán por efecto dominó mil losas pintadas en Alemania y en otros países, se llevará a cabo las celebraciones del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, con la asistencia de la canciller federal Ángela Merkel y del presidente Horst Kohler. A su vez Merkel calificó el 9 de noviembre de 1989 como el día más feliz de la historia alemana reciente. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Pasemos a más detalles, vamos rápidamente a los indicadores financieros. Hoy, el día de hoy, así está amaneciendo la cotización del dólar a la compra. En 13,7 se encuentra la venta en 13,54. Hasta aquí las noticias, gracias por haberme acompañado como siempre. Hoy, hoy lunes, lo espero durante toda la semana para presentarles las noticias más importantes. Les recuerdo nuestra página en internet a través de www.ovaciones.com. También escríbanos, ponemos a su disposición nuestro mail, que es ovaciones.tv arroba ovaciones.com. A nombre de todo el equipo de noticias, gracias y lo esperamos el día de mañana con más información. ¡Gracias! 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 Gracias.